Cuando llegaste a mi vida todo cambió, nada de esto yo pensé, nada se planeó Cuando tocaste a la puerta fui yo quien la abrió, mi amor sin reservas a ti te respondió Cuando llegaste a mi vida todo cambió, nada de esto yo pensé, nada se planeó Cuando tocaste a la puerta fui yo quien la abrió, mi amor sin reservas a ti te respondió No me quiero alejar de ti, solo quiero estar junto a ti, vivo ilusionado por ti, porque sé que me amas a mi No me quiero alejar de ti, solo quiero estar junto a ti, vivo ilusionado por ti, porque sé que me amas a mi Yo pico que he nacido y satisfecho con tu amor, si me cago tú me levantas y lo haces sin condición Por eso es que la gente no entiende la relación, y mejor tú estás tan bajo escribiendo esta canción Mi corazón se acelera, cada vez que menciono su nombre Y entonces, es que puedo entender, que este amor que es último no lleva a otro nivel No me quiero alejar de ti, solo quiero estar junto a ti, vivo ilusionado por ti, porque sé que me amas a mi No me quiero alejar de ti, solo quiero alejar de ti, solo quiero estar junto a ti, vivo ilusionado por ti, porque sé que me amas a mi Agradecido y confiado, así yo vivo cada día, pues tú fuiste capaz de curar todas mis heridas Cuando no había nada, cuando yo nada tenía, solo tú me demostraste el camino y la salida Yo no me alejaré de ti, no que ricas a me dieron, que en la cima del mundo estuviera Comprendes, que este amor que ha sido evidente, por ende, quiero mostrárselo a la gente Cuando llegaste a mi vino, todo cambió, nada de esto yo pensé, nada se ponió Tu tocastes a la puerta y fui yo quien la abrió, mi amor sin reservas a ti te respondió Cuando llegaste a mi vino, todo cambió, nada de esto yo pensé, nada se ponió Tu tocastes a la puerta y fui yo quien la abrió, mi amor sin reservas a ti te respondió No me quiero alejar de ti, solo quiero estar junto a ti, vivo ilusionado por ti, porque sé que me amas a mi Agradecido vivo, agradecido viviré, porque solo tú con tu amor me restauraste Si te gustas, sabes, que el amor que tú y yo sentimos, va mucho más allá Te elegito, si tú invito, y yo seguiré confiando, porque sé que me amas a mi Te elegito, si tú invito, que el amor que tú y yo sentimos, va mucho más allá